Estoy lista para nacer, estoy lista para decirte adiós. Quiero agradecértelo, estoy lista para tener un nuevo viaje sin saber a dónde ir. Vengo, vengo de aquí. No necesito más de mí. No necesito más de mí. No necesito más de mí. Estoy lista para decir adiós. Quiero agradecerte 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 adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!